Hola amigos de Machine Black One, hoy me gustaría mucho contarles de este quarter que no es muy conocido por ser muy antiguo, ya que se acuñaron desde el año de 1916 hasta su último año de acuñación que fue el año de 1930, con excepción del año de 1922 que no fueron acuñadas. Estas monedas son conocidas con el nombre de Standing Liberty Quarter y son monedas de plata. Esta moneda de la que se puede ver en la imagen es una moneda de 25 centavos de dólar o quarter del año de 1918, letra S, de la casa de la moneda de San Francisco. Esta moneda contiene una característica muy especial que se puede encontrar en la fecha de acuñación del año de 1918. Como puede notarse en la imagen, el número 8 está acuñado sobre el número 7 por un error de acuñación. Originalmente el año de acuñación de esta moneda es 1917, pero sobre el número 7 se acuñó el número 8. Y dependiendo mucho de su estado de conservación de esta moneda, tiene un precio desde los 1.600 dólares hasta los 32.000 dólares en una subasta. Puede notarse en la parte de adelante de la moneda la palabra Liberty y debajo la representación de la libertad en pie, caminando a través de una puerta, sosteniendo un escudo con el brazo izquierdo y una rama de olivo en el brazo derecho, flanqueada por las palabras INGOT del lado izquierdo y del lado derecho las palabras WE TRUST. De este lado de la moneda puede verse una pequeña letra M. Esta letra M pertenece a Hermon McNeil, que fue uno de los diseñadores de esta moneda. Sus características son, tiene un peso de 6.25 gramos, un diámetro de 24.3 milímetros y esta moneda es una función de un 90% de plata y un 10% de cobra. Del otro lado de la moneda puede verse un águila, volando de izquierda a derecha, con estrellas del lado derecho y estrellas del lado izquierdo. Y en la parte de arriba, apuntando hacia arriba, la leyenda United States of America. Debajo la leyenda E Pluribus Unum. Y en la parte de abajo, su valor nominal de un quarter dollar. Y arriba, tres estrellas. Una moneda realmente muy extraordinaria y muy interesante y muy valiosa, ya que puede valer hasta 32 mil dólares en una subasta, dependiendo mucho del estado de conservación. En un perfecto estado de conservación, nunca circulada. Tiene que ser del año de 1918, letra S. Muchísimas gracias amigos por ver el video. Toda moneda tiene un valor. Nos vemos en la próxima. Yo soy Machine Black One.